de la tarde, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver el fin de semana, gracias por preferirnos para estar bien informados de lo que pasa en nuestra ciudad y región. A continuación, conozcamos nuestros titulares. Temor en los habitantes de la Comuna 4 por la presencia de los caracoles africanos. Habitantes del barrio Primero de Mayo participaron del taller de técnicas de concertación y resolución de conflictos. Niños y adolescentes del barrio La Paz entregaron sus juguetes bélicos. En los deportes, el canotaje se tomó a Barranca Bermeja. Y al cierre, inició el cuarto Festival Nacional de Cultura Urbana. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. En las noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Preocupados se encuentran los habitantes del barrio Lagos del Palmar, ante la presencia de caracoles africanizados. Desde hace seis meses, están apareciendo en cada rincón de sus viviendas. En árboles, paredes, andenes y patios, así se encuentran casi que a diario los habitantes de este sector de la ciudad, los caracoles, que según ellos son africanizados. Así lo dieron a conocer a través del WhatsApp de Enlace Televisión. Según lo informado por el reportero ciudadano, la problemática en Lagos del Palmar se registra desde hace seis meses aproximadamente, lo que mantiene encendidas las alarmas. Enlace Noticias le trasladó la inquietud al secretario de Medio Ambiente, Ricardo López, quien responde a la comunidad. Esto fue lo que él mencionó. Durante este año hemos visto en algunos lugares de las comunas donde aparecen estos caracoles africanos. El llamado es a que no los manipulemos, que no permitamos que los niños los toquen, porque eso les podría ocasionar enfermedades. También los invitamos a que nos activen a la administración municipal. Nosotros estamos muy atentos a atenderlos. Ahora empezamos el recorrido a acompañados con la Secretaría de Salud para poder mitigar esta situación, para poder hacerle un control a la aparición de estos caracoles africanos. Dice que en conjunto con la Secretaría de Salud intervendrán todos los sectores donde haya presencia de estos moluscos. Muy bien, en otras noticias, hombres y mujeres del barrio primero de mayo participaron masivamente del taller de resolución de conflictos, actividades que son realizadas por la Oficina Asesora de Paz y Convivencia. El taller tiene como finalidad que la comunidad conozca las técnicas de concertación y resolución de conflictos. Queremos pues de pronto que Paz y Convivencia los invitamos a que se una con la comunidad a las informaciones que dan por hecho a socializar y también a la vez a como a dar enseñanza y a educarnos en cuanto a la unión comunitaria. Muy bonita la las charlas que Paz y Convivencia pues están dando a nosotros todos los vivientes de nuestro barrio primero de mayo. De hecho pues agradecidos bastante con la alcaldía municipal y Paz y Convivencia. Decenas de habitantes asistieron masivamente buscando las estrategias para arreglar sus inconvenientes a través del diálogo y las vías legales. Bueno, en materia de conflictos se presenta bastante en materia de familia, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, problemas entre vecinos. Entonces se les está socializando a estas personas las rutas de acceso fácil a la justicia y los mecanismos alternativos de solución de conflicto donde estas personas pueden asistir por ejemplo si es en materia de familia, en materia de violencia intrafamiliar o de inasistencia alimentaria pueden asistir a las comisarías de familia. Sí, ahí los va a atender un comisario de familia donde pueden tener acceso a la justicia gratis y de forma ágil. La idea de la oficina de paz y convivencia es que los barranqueños generen espacios de paz en la ciudad. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622-4724 Instituto Antonio Nariño. Los jóvenes y niños del barrio La Paz entregaron sus juguetes bélicos y se comprometieron a evitar los juegos violentos. De esta manera los niños y preadolescentes del barrio La Paz hicieron la entrega de los juguetes bélicos a los integrantes de la sección número 6 del grupo de operaciones especiales de hidrocarburos. Se realizó una actividad de gestión interinstitucional con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la cual se reunieron los niños y adolescentes del sector del barrio La Paz con el fin de que ellos nos hagan entrega o nos hicieron entrega de los juguetes bélicos que tenían. A cambio de estos juguetes bélicos nosotros les ofrecimos un refrigerio y ellos nos hicieron algunas actividades culturales. Estas actividades hacen parte de los procesos de prevención del GOES hidrocarburos. En esta oportunidad el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar participó activamente. Esperamos alejar a la población infantil para que no incurra en hechos de contravenciones y delitos como se ha visto últimamente. Es bueno a través de las juntas de acción comunal, a través de los colegios y demás entidades, incluso las mismas patrullas o cuadrantes que realicen, que estén encargados de sus sectores se les puede solicitar. La campaña de prevención educación busca que los niños, niñas y adolescentes empiecen a divertirse con otro tipo de actividades lúdicas que no tengan que ver con actos que generen violencia. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias ustedes las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada www.crom.com.co Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver al regresar. Les tendremos más de enlace de noticias. Los esperamos. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC, bonos de spa para parejas y mucho más del 29 de agosto al 30 de octubre. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en ACICO. Visítanos en la carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda TON con los tenderos de su barrio. Así como suena, ACICO. IPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonoaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las superofertas. Más, más, más. Más por menos. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Empala y la Policía Nacional. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierde Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras, aulas especializadas, salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa, que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en sistemas interactivos, usted se aprende sistemas. Totalmente renovada, motor más eficiente, arranque inteligente, más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres, adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca, con lo mejor del campo para su mesa. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS dos punto cero. Ven por el tuyo a San Autos, Renault Barranca Bermeja. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura, ahora en tu supermercado favorito. La alcaldía municipal de Barranca Bermeja, a través de la inspección de tránsito y transporte, ha venido liderando una apuesta de consolidación de una cultura de la movilidad y de respeto a la norma a través de distintas estrategias, entre las que se destacan los diálogos con la comunidad y los pactos ciudadanos que se han venido consolidando. La invitación a todos los usuarios de la vía para este 28 de septiembre en el Club Infantas. Primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Se realizó durante toda la mañana una jornada de limpieza y embellecimiento en el barrio Coviva, donde participaron las diferentes entidades del gobierno y también habitantes del sector. Hasta el barrio Coviva llegaron los integrantes del grupo de arborización y podas de la Secretaría de Infraestructura para cumplir con la cita de los habitantes, embellecer este sector de la Comuna 3. La actividad que estamos realizando aquí es manejo de máquinas de como de poda, de alcance, de poda de embellecimiento, máquinas de embellecimiento, tenemos machetes, tenemos la volqueta que se va a recoger el material que se está generando de podas. Servicio que obtiene es pasando la notificación a la Secretaría de Medio Ambiente, que es el ente encargado. Ellos le hacen la visita técnica a según sea el caso, sí, que exponga en el oficio. Ellos se encargan de esa notificación y la trasladan a la Secretaría de Infraestructura para que somos la parte operativa. Cabe recordar que los funcionarios recogieron los desechos orgánicos para darles una disposición final. Vamos realizando las podas y recogemos dienas el material y esos desechos se van allá para el botadero La Chava, que es del municipio. Yo sí le pido a la comunidad que en verdad tenemos que tener una ciudad limpia, limpia en el sentido de que comprometernos todos, porque en realidad la comunidad debe comprometerse en tener limpio el sector, no bajar basuras, los elementos de, por ejemplo, de poda que se hacen, toda esa cuestión hay que retirarlas, hay que llegar al sitio donde se va a botar. La jornada contó con actividades especiales de poda en los jardines. Los integrantes del plan de empleo social realizaron manualidades con elementos reciclables y los expusieron en la plazoleta del centro comercial. Reinas de reciclaje y muchas manualidades encontramos en la plazoleta del centro popular comercial donde participaron más de 425 empleados del PES, plan de empleo social. Tomamos las instalaciones del CPC para generar de cierta forma cultura y también mostrar el trabajo de las niñas que trabajan y de los hombres que trabajan para la asociación aire. La asociación aire ha querido motivar a la comunidad no solamente en darles un empleo sino también de brindarles capacitaciones y una alternativa también de empresa. Entonces durante el convenio se han estado trabajando ciertas capacitaciones donde a ellos se les instruye sobre el reciclaje, sobre la reutilización y ellos están tomando todo esto, todo el material que recogen innovan con ellos y generan nuevos productos. La exposición de manualidad es realizada gracias a la capacitación que realizó la administración municipal. Estamos acompañando a todos los trabajadores del plan de empleo social, esta es una iniciativa del señor alcalde, el doctor Darío Echeverry, quien ha querido incluir un componente especial a este trabajo que ellos vienen haciendo, cual, pues el de poder trabajar con la recuperación de todos los residuos que han encontrado en sus actividades diarias. Hoy encontramos cosas muy bonitas, muy hermosas, que son creativas, que realmente hemos podido observar que son realmente de lo que ellos han recogido en los caños, en los parques y han hecho algo diferente. Los materiales reciclables fueron recogidos durante la jornada de aseo y limpieza que estos trabajadores realizan en diferentes sectores de la ciudad. Hacemos una nueva pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores. Al regresar los esperamos con la información, con la información deportiva enlace a noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Hoy, los colombianos le están apostando a la paz. Yo digo sí a la paz de Colombia, porque si los campos producen, hay progreso en los pueblos. Únete al sí. Será el inicio para una paz estable y verdadera. Los jóvenes de Colombia no queremos más guerra. Este 2 de octubre, la paz es nuestra. Vota sí a la tranquilidad de nuestro municipio y de nuestra región. La paz es colombiana. Vota sí al plebiscito. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Por mercados superiores a 150 mil pesos que incluyen Ariel de 2 o 4 kilos, más un producto P&G, lleve a un salchichón cervecero Zenú por tan solo 4 mil 900 pesos. Autoservicio La Quinta, donde su dinero rinde. Rinde mucho más. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo. Del 13 al 16 de octubre. Concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. Fundación Vías de Desarrollo. Ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática. Con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes. Carrera 27, número 4634, Barrio Recreo. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Suzuki, siempre te damos más de lo que espera. Solo en Suzuki Barranca. Por la compra de una moto, lleva gratis SOA, matrícula y hasta dos cascos. Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre de 2016. Bienvenidos a la información deportiva enlace noticias. Barranca Bermeca es sede de la decimoquinta versión del Festival Nacional de Canotaje. Delegaciones de todo el país llegaron a disputarse estas justas deportivas. Barranca Bermeca es sede de estas justas deportivas desde el viernes 23 de septiembre. Los deportistas han demostrado que Barranca Bermeca es uno de los mejores escenarios para practicar el canotaje. Lo primero que hay que agradecer es todo el apoyo institucional que en este momento tiene la Liga de Canotaje Santander. El apoyo del INDERBA, de las autoridades locales, que es lo que nos permite hacer este evento acá en este escenario tan bonito. La jornada pues arrancamos un poquitico tarde en función de algunos ajustes técnicos de la pista. Pero viene transcurriendo normalmente. Hemos logrado hacer todas las pruebas y se observa un buen nivel técnico de los atletas. Mañana domingo los barranqueños podrán gozar de estas competencias que se realizan en la Ciénaga San Silvestre. Voy a invitar a todos los barranqueños y barranqueñas para que nos acompañen. A partir de hoy viernes, sábado y domingo estaremos en el Campeonato Nacional de Canotaje y Remo. Estamos aquí en la Ciénaga San Silvestre. La mayor riqueza que tiene Barranca Bermeca. Es un sitio agradable para venir a compartir en familia, entre amigos y apoyar el deporte barranqueño. Y en este caso, el Canotaje. En Canotaje tenemos un muy buen proyecto deportivo. Plenamente seguro que en los próximos Juegos Nacionales Barranca Bermeca tendrá mejor y mayor cantidad de participación en la Selección Santander en los diversos disciplinos deportivos. La Liga Santandereana de Canotaje es la anfitriona de este evento. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al celular 322-7030251. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Ubíquelas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Y ya está en venta la boletería para Partido de Alianza Petrolera y el Santa Fe. Mañana, domingo 25 de septiembre, en el Daniel Villa Zapata. Un compromiso que corresponde a la fecha 14 de la Liga Aguilados 2016. Para las localidades occidental, el valor es de 25 mil pesos para adultos y niños entre los 10 y 15 años de edad será de 15 mil pesos. Entre tanto, oriental, adultos 12 mil y niños 7 mil. Así quedaron establecidos los valores para el juego de este fin de semana en el Daniel Villa Zapata, donde la máquina amarilla recibirá a uno de los más veteranos del fútbol profesional colombiano, el Santa Fe. Los cardenales, tras su última victoria 1-0 frente al Deportivo Pasto, alcanzan la posición 11 en la tabla con 18 puntos, mientras que Alianza Petrolera, luego de empatar 1-1 contra Patriotas Fútbol Club, se ubica de 17 con 12 unidades. Espera a la máquina amarilla una nueva victoria en casa, después de su última lograda el pasado 6 de agosto contra Envigado Fútbol Club, a quien derrotó 1-0. Los dos únicos puntos de venta de boletería autorizados son el sótano del Centro Comercial San Silvestre y en la taquilla ubicada al lado del estadio de béisbol. Recuerde que los niños de 9 años que ingresen acompañados de un adulto no pagan su ingreso al estadio y ambos deben portar sus respectivas identificaciones. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresamos al noticiero que usted quiere ver. Institución educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. El río Magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país. Prueba de ello es que Impala ya navega entre Barranca Bermeja y Barranquilla y Cartagena. Con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores, transportando carga líquida y seca. El río está listo para la llegada de nuevos inversionistas. Impala, nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Por mercados superiores a 150 mil pesos que incluyen Ariel de 2 o 4 kilos, más un producto P&G, lleve a un salchichón cervecero Zenú por tan solo 4 mil 900 pesos. Autoservicio La Quinta, donde su dinero rinde. Rinde mucho más. Mariachi Internacional, Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días, con precios incomparables. No dejes que se pegue. El Tiempo presenta batería de cocina granito mineral, ollas y sartenes con la última tecnología para que tu comida no se pegue. Son 12 salidas. Búscalo los viernes, desde el 12 de agosto. Recorta el cupón del tiempo, más 23 mil 900 pesos y completa tu colección. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofén, ilumina tu vida. Electrofén, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofén, ilumina tu vida. Estornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Inició en el Coliseo Luis F. Castellanos el Festival Nacional de Música Urbana que alberga a decenas de jóvenes y niños amantes de estos diferentes géneros musicales. Así inició en el Coliseo Luis Francisco Castellanos el cuarto Festival Nacional de Cultura Urbana. Talleristas internacionales fueron los encargados de abrir con broche de oro. Queremos que nuestros jóvenes de Barranca Bermeja y a nivel nacional vean que Barranca Bermeja es un espacio de formación, no solamente de diversión y de generar espacios de construcción, sino también de formación. Por eso hoy todos estamos aquí, tenemos invitados que nos han llegado en estos momentos de Girón, Bucaramanga, Cartagena, Piedecuesta, Medellín, Bogotá, por ahora. Grey Dance, Hip Hop, Electro Dance y otros géneros se tomaron Barranca Bermeja. Mañana no se lo pierdan porque es donde van a venir más o menos 26 grupos a nivel nacional, donde van a encontrar una diversidad de culturas, de danzas, de bailes y de cosas muy bonitas que solamente Barranca Bermeja las va a disfrutar. 23, 24 y 25, Centro Comercial San Silvestre, 2 de la tarde, sábado y domingo, no se lo pierdan. Este evento es organizado por la Academia K.U con el apoyo de la Administración Municipal. Recordemos que a este festival están participando jurados de talla nacional e internacional y son más de 400 participantes de todo el territorio colombiano los que participan de este importante cuarto festival de música urbana que se realiza en el Coliseo Luis F. Castellanos, una programación que irá hasta mañana domingo. Con esta información hemos llegado al final de Enlace Noticias, pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Mañana domingo 25 de septiembre tenemos una nueva cita, 6 y 30 en punto de la tarde, para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Ustedes como siempre, gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.